Quizás esto que te voy a decir te resulte un chiste sin gracia, quizás no te importe vivir en la plenitud de hábitos saludables, quizás la salud no es tu prioridad ni te importe nada, quizás te da igual si te enfermas, sin embargo te paso a dar no consejos que suelen ser molestosos, eso sí, unas sugerencias. En la forma que se hacen en esos espectáculos de esos cultos evangélicos, lo vamos a hacer así, pasa adelante si quieres vivir la felicidad de una vida nueva, de aceptar con todo tu pulmón, mente y corazón al nuevo Cristo que predico, el del training, al cuidado de la salud, la vida del fitness, de castidad, de coraje, de la virtud, de equilibrio, de la belleza mental y moral, de la mejora del físico, la vida de la manzana y la uva, de la conciencia sensible, del hábito del ejercitante, todo aquello unido al vegetarianismo, es la vida de nuestra naturaleza más auténtica. En fin, la vida de salud que hasta espiritualiza, la vida que vale la pena priorizar, la de la salud, si estableces como práctica diaria lo dicho anteriormente, si lo aceptas te hará un bildung, B-I-L-D-U-N-G, palabra que en su origen quiere decir formación, que George Friedrich Egel empleó en su filosofía para hacer referencia en un plano a cuidarse uno mismo. En nuestra propuesta, es sanos hábitos para la filosofía de tu vida. En los libros de mi trilogía, donde expongo la ideología de la salud y una ética del fitness como lo principal, en distintos foros algunos me han criticado. Yo les llamo a esas críticas de los invidentes, porque están ciegos. Es que esto a mí me parece tan evidente, porque si lo que queremos es vivir en plenitud, en vez de una vida de que es el pesimismo a lo de Milchioran, a esta filosofía de vida plena es que deberíamos ceñirnos. Esos críticos, al no dar crédito a lo que no alcanzan a ver, reniegan que la filosofía del ejercitante es la que ha de estar en la cima de las pirámides de las necesidades. No por ello, estas cosas que detalló no dejan de ser menos ciertas, porque mucha gente la reniega porque no la han experimentado ni la han vivido nunca en sus vidas. En el primer libro de mi trilogía, el fitness como espiritualización, filosofía de la salud óptima y la automejora en la pedagogía de Kanyunamuno. Asimismo, en mi segundo libro, jarabe para el fitness como espiritualización, subtitulado, una ética para el ejercitante, ahí les narro lo que sentimos quienes hemos experimentado la ideología del fitness alguna vez en nuestra vida. Yo, desde mi libro, he tratado de explicar lo que algunos hemos vivido, doy razones filosóficas, éticas, científicas, de los beneficios del entrenamiento, cierto, con algunos edulcorantes, pero no por ellos pasan a ser menos ciertas. Mis libros los puedes escuchar gratuito en mi canal. Mi canal de YouTube es El Mundo de Arturo Garcés. En el canal hay más de 250 escritores de filosofía, política, ciencia, psicología, entre otros temas, cuyos libros de dominio público lo hemos puesto en formato de audio. También me puedes seguir en mi Facebook, Arturo Garcés-Fanpage. Mi promoción es la filosofía e ideología del fitness. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.